hola mis seguidores cómo están en esta ocasión tenemos un chorro tenemos un grifo dañado con el paso del tiempo la perilla se arruina y este es necesario cambiarlo yo les voy a mostrar cómo hacerlo de una manera fácil práctica ahí vamos herramienta que necesitamos guantes para protección de sus manos teflón un chorro nuevo un grifo nuevo y una llave de perica un perico muy bien vamos a cerrar la llave de paso para evitar obviamente este es el fluido de agua aquí donde vamos a estar quemando el chorro vamos a usar la perica un poquito de presión sólida también va a caer poquita agua son residuos y aplicamos el teflón muy bien muy bien cuando trabajamos en este caso en plumería sentido común y este parece que ya está lista muy bien muy bien el chorro está instalado vamos a abrir la llave de paso y de esta manera instalamos un chorro un grifo nuevo que se ha dañado y está instalado cualquier comentario pregunta o sugerencia por favor hágamelo saber en mi canal del pescador y y y y y y